¡Hola! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Remy y esto es Articraft. El día de hoy continuamos con las terratas temáticas de este mes hermoso. Ya más hechos de Hello Kitty y del Come Galletas y esta vez les tengo una que en verdad me tiene enamorada. Hace aproximadamente dos semanas empezó la fiebre Pokémon en Perú. Yo no sé ustedes, pero yo soy una Pokémaniática así al tope. Me encanta Pokémon, me he visto casi todas las temporadas. Una que otra no vi porque el personaje que acompañaba a Ash, que no me gustaba. Pero he visto todas las ligas, desde todas las canciones, amo Pokémon en sobremanera. Por eso el día de hoy les voy a enseñar a hacer una tarjeta súper sencilla y hermosa en forma de Pokébola. Para ustedes, los que aman a Pokémon tanto como yo o si tienen algún amigo que ama a Pokémon tanto como yo, le pueden regalar y sorprender con esta hermosa tarjeta. Así que para no hacer esta introducción muy larga, vamos a hablar de una vez cómo es que se hace esta idea. Vamos a necesitar cartulina blanca, negra y roja, regla, tijeras, pegamento, lápiz, borrador, marcadores, una lima, un vaso y un objeto para hacer círculos pequeños. Vamos a comenzar con nuestra cartulina base y nuestro vaso. Vamos a ponerlo sobre la cartulina y según su ancho vamos a doblar y cortarle el excedente. Y ahora vamos a dibujar el contorno del vaso, pero debemos dejar un borde por fuera de la cartulina para que pueda ser una tarjeta. Córtalo con mucho cuidado y si algún lado no te gusta con la lima de uñas, dale un poco de forma. Ahora vamos a dibujar dos círculos, uno en la cartulina roja y el otro en la cartulina blanca. Los cortamos con mucho cuidado y cuando los tengas listos vamos a doblarlos por la mitad. Con la regla vamos a quitarle un poco de doblez, justo como ves aquí. Eso nos va a servir para que los medios círculos sean ligeramente más pequeños que la cartulina base. Los que te sobran, guárdalos para hacer otra pokebola. Cuando le hayas quitado lo suficiente, vamos a acomodarlas para que vaya tomando forma. Si se dan cuenta, lo que nos faltaría sería el botón del centro de la pokebola. Así que vamos a cortar un círculo pequeño y vamos a ponerlo justo en el medio. Y vamos a trazar su contorno. Esto lo haremos porque necesitamos cortar un poco más allá del círculo para que se note un poco la cartulina negra. Cuando tengas todo listo, pega cada parte de la pokebola ¡Y listo! Hemos terminado esta tarjeta en forma de pokebola que cambiando los colores y agregando cosas podemos hacer una Super Bowl una pokebola GS o la que tú quieras. Elige la que más te guste y echa a volar toda tu imaginación. Ahora díganme, ¿les gusta el resultado? Ya vieron que hacer esta tarjeta de pokebola fue súper sencilla y en verdad queda muy original y hermosa y realmente parece una pokebola de verdad. Si te gustó esta idea y eres una pokemaniática como yo no recuerda que puedes regalarme un like y compartir el video con todos tus amigos. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Aquí abajo hay un botoncito rojo en el que solo tienes que darle un click y ya eres parte de esta hermosa, hermosa familia. Escríbeme en los comentarios que te gustaría ver en próximos videos. Recuerden que yo les dije que solo por el mes de agosto íbamos a tener la serie de tarjetas semánticas pero si a ustedes les gusta podemos continuarlas también en septiembre. Y recuerda que si tú deseas puedes seguirme en todas mis redes sociales. Yo tengo un Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat que siempre, siempre, siempre les dejo las redes sociales por aquí y también en la cajita de descripción. Pero bueno, eso es todo por hoy. No se olviden que tenemos video nuevo también este viernes así que ya nos estamos viendo con un nuevo tutorial. Bye.